Genio significa ser fiel a uno mismo. En los años 30, una niña británica llamada Gillian era inquieta. Como la hiperactividad hacía que le resultara difícil concentrarse en los estudios, los profesores la clasificaron como niña problemática. Por mucho que su madre intentara ayudarla, todo fue en vano, así que acabó llevándola a un centro médico. El médico observó a la niña durante un rato, luego puso música y pidió a la madre que saliera de la habitación con él. A través del cristal, observaron cómo Gillian empezaba a moverse acompasadamente. ¿Ves? No es una niña problemática, le explicó, sino una bailarina nata. Aconsejó a la pequeña asistir a clases de baile, lo que cambió radicalmente su vida. Gillian Lynn se convirtió en una famosa bailarina y coreografió Cats y el fantasma de la ópera en Broadway. La perspectiva única de cada individuo es una pieza de puzle crucial para el gran tapiz de la comprensión del mundo por parte de la humanidad. Gillian tuvo la suerte de tener unos padres que se preocupaban de verdad por ella y de encontrarse con un médico que personalizaba su método para cada paciente en lugar de recurrir a etiquetarla con prejuicios. Por desgracia, no todos hemos tenido la suerte de conocer a alguien que nos guiara en la dirección correcta. En lugar de ello, otros suelen animarnos a reprimir nuestras peculiaridades y a adoptar creencias comunes para encajar en la sociedad. Cuanto más lo hacemos, más nos alejamos de nuestro verdadero yo. Si seguimos en la misma dirección, corremos el riesgo de olvidar quiénes somos y renunciar voluntariamente a nuestra combinación única de intereses, creencias e ideas. Nuestro genio. Este podría perderse para siempre, ya que nuestra perspectiva única es irreemplazable. Nadie antes que nosotros la tuvo y nadie la tendrá en el futuro. Por suerte, siempre podemos desbloquear nuestro genio. La llave ya está en nuestro bolsillo y en los próximos minutos aprenderemos a utilizarla y a actuar según nuestras verdaderas aspiraciones. Vivir más allá de las etiquetas es abrir una puerta a nuestros dones. Como somos criaturas sociales, encajar es una necesidad natural. Así pues, ¿qué hay de malo en que nos adaptemos para satisfacer las expectativas del grupo? De hecho, es un camino más seguro con muchos beneficios, pero también tiene serias trampas como demuestra la historia de Osan Barol. Solo podemos encontrar personas afines mostrando nuestra verdadera cara. Tras ser avergonzado públicamente por su atípico corte de pelo en la escuela, Barol hizo todo lo posible por pasar desapercibido, cambiando sus creencias y preferencias según las personas con las que hablaba. Pronto se convirtió en un maestro del establecimiento de contactos, pero eso no le proporcionaba ninguna satisfacción. No era él quien recibía la aprobación, sino una versión suya falsa. Así que durante una de sus citas decidió ser él mismo. Cuando la chica le preguntó por su color favorito, le dijo la verdad, el morado. Ella se quedó atónita. Su sueño era casarse con un hombre que prefiriera el morado. Fue entonces cuando Barol encontró por fin un sentido de pertenencia, y pronto esa misma mujer se convirtió en su esposa. La originalidad consiste en volver al origen. Anthony Gaudí, arquitecto catalán. El viaje hacia el descubrimiento personal comienza cuando nos despojamos de las máscaras que hemos adoptado para ajustarnos a las normas sociales. No somos iguales a ellas, como tampoco lo son las capas de nuestra identidad, como la nacionalidad, la ocupación y los ideales. Somos más grandes que nuestras creencias. Puede parecer obvio, pero muchos de nosotros podemos recordar lo insultados que nos sentimos cuando alguien cuestiona nuestros principios, ¿verdad? Eso se debe a que a menudo consideramos erróneamente un ataque a nuestras suposiciones como un ataque contra nosotros mismos. Si no nos deshacemos de todas las clasificaciones mencionadas, seremos como los ciegos de la fábula que tocaron cada uno una parte distinta de un elefante y luego discutieron su verdadera naturaleza. Solo integrando todas las perspectivas, podremos percibir la imagen completa. Como los chicos del cuento, todos tenemos puntos ciegos que pueden descubrirse únicamente mediante la comunicación. A veces, debido a diferencias de opinión, podemos estar en desacuerdo. Sin embargo, conseguiremos ganar si lo hacemos de forma constructiva, empezando a contestar solo cuando reformulemos correctamente lo que dicen los demás para garantizar una comprensión mutua. Incluso si perdemos la discusión, obtendremos verdades para impulsar nuestro desarrollo. ¿Cómo destilar nuestros principios fundamentales? Podemos ver nuestras aspiraciones con mayor claridad cuando nos elevamos por encima de nuestras creencias, hábitos y otras etiquetas. El siguiente paso es encontrar a alguien que ya haya tenido éxito en este ámbito y hacer lo mismo. Sin embargo, la imitación plantea los siguientes riesgos. Limita nuestro potencial. Al acudir a una audición en los años 50, Johnny Cash eligió una popular canción gospel. En cuanto empezó a cantar, el propietario de la discográfica le detuvo. La había oído muchas veces. Viéndose obligado a abandonar un camino conocido, Cash eligió otro tema que reflejaba su personalidad. Impresionó tanto a los demás que inmediatamente le ofrecieron un contrato. Ser honestos con nosotros mismos es la brújula más confiable para llegar a nuestro destino. Disminuye el control sobre la situación. Todos los que siguen recetas al cocinar conocen este riesgo. A menudo, aunque realicemos todos los pasos con mucha precisión, no obtenemos el resultado deseado. ¿Por qué? Repetimos sin pensar las acciones de otros, sin darnos cuenta de sus propósitos. Por ejemplo, Julia Child se convirtió en una chef famosa por no atenerse a las recetas. Asistió a una escuela de cocina de renombre, donde captó las reglas subyacentes tras los métodos principales y las reconfiguró en sus obras maestras. Lo mismo vale para nuestras vidas. En lugar de copiar las acciones de alguien, deberíamos darnos cuenta de los mecanismos que hay detrás de ellas. También podemos aplicar esta técnica a nuestro trabajo actual. Si destacamos en una actividad concreta pero no nos gusta, podemos deconstruirla y volver a ensamblar sus partes formando algo nuevo. Por ejemplo, supongamos que somos maestros en la organización de eventos, pero nos cansamos de hacerlo. Si anotamos lo que requiere esta actividad, como liderazgo, habilidades de comunicación y pensamiento de diseño, descubriremos más rápidamente en qué otra cosa podemos utilizar esta pericia. Nuestras habilidades se parecen a los ladrillos de Lego, que podemos combinar de diversas formas en función de nuestros objetivos. Si nuestras destrezas tiran de nosotros en distintas direcciones, debemos determinar lo que constituye nuestro núcleo. Los creadores de la aplicación Glitch lo hicieron a la perfección. Cuando lanzaron este juego multijugador en 2011, fracasó, pero el chat creado para que los miembros del equipo se comunicaran resultó útil. Así que los desarrolladores lo convirtieron en un producto independiente, una app llamada Slack, y se hicieron multimillonarios. Para averiguar nuestras principales habilidades, podemos preguntarnos lo siguiente. ¿Qué nos ayuda a prosperar en nuestro trabajo actual? ¿Qué tareas son como un juego de niños para nosotros? ¿En qué nos piden ayuda a los demás? Vía rápida para encontrar tu objetivo. Aunque la frase sigue tu pasión, pretende indicarnos el camino a seguir, a menudo nos confunde aún más. Con tantas oportunidades a nuestro alrededor, ¿cuáles debemos elegir? ¿Y si no sabemos lo que queremos? No deberíamos ser duros con nosotros mismos. Las películas y las series de televisión nos cuentan historias de personas que conocen sus pasiones casi desde la infancia, pero la realidad es distinta. Por una parte, rara vez tenemos la oportunidad de explorar plenamente nuestro potencial. Y por otra, buscar una actividad que nos estimule para siempre suele ser innecesario. Las personas cambiamos y también lo hacen nuestras preferencias. El interés es una chispa que enciende nuestras verdaderas aspiraciones. En lugar de preocuparnos por no tener sueños, debemos seguir nuestra curiosidad. No importa lo extrañas o poco razonables que nos parezcan nuestras preguntas. Si nos motivan para levantarnos por la mañana, debemos seguir buscando respuestas. En caso de que nuestros intereses no estén claros, podemos confiar en nuestros indicadores más honestos. Las sensaciones corporales. Hagamos un seguimiento de nuestro flujo y anotemos las cosas que agotan y potencian nuestra energía. No te preguntes qué necesita el mundo. Pregúntate qué te hace sentir vivo y hazlo. Porque lo que el mundo necesita es más gente que se sienta viva. Howard Thurman, escritor estadounidense. La forma más verídica de encontrar candidatos para nuestros sueños es experimentando. Además, es necesario incluso cuando estamos seguros de nuestras aspiraciones. ¿Por qué? Porque el mundo real suele ser muy distinto de su representación en nuestra mente. Por ejemplo, organizar un podcast no es todo diversión y juego, como algunos creen, así que debemos descubrir sus trampas antes de lanzarlo. Primero, debemos hablar con personas que disfrutan haciendo uno y con las que lo intentaron y lo abandonaron. En segundo lugar, podemos producir nuestro primer podcast utilizando dispositivos que ya tengamos para aprender los trucos. Prácticas, viajes, clases magistrales, escuelas de verano, existen numerosas opciones para experimentar. Durante el periodo de prueba de nuestro sueño, deberíamos hacernos algunas preguntas cruciales. ¿Qué queremos comprobar? ¿Qué criterios tenemos para el éxito y el fracaso? ¿Cuándo debemos terminar las pruebas? Si surgen dudas, debemos recordarnos que incluso un camino seguro puede llevarnos al fracaso. Así que, ¿por qué no experimentamos para encontrar lo que nos entusiasma? ¿Qué puede estimular nuestra creatividad? A veces nos sentimos estancados incluso haciendo la actividad que nos inspira. Es normal, no siempre podemos estar en la cima de nuestra creatividad. Los siguientes métodos nos ayudarán a retomar el camino más rápidamente. Jugar. Esta es la opción que eligieron los guionistas de la serie de televisión The Office. A falta de ideas, empezaron a idear un episodio ganador de un Oscar para otro programa, con nuevos personajes, escenarios y total libertad, ya que no era una tarea real, sino un juego. Se entrenaron y volvieron a The Office con nuevas ideas. Como escribieron 200 episodios, podemos estar seguros de que este método funcionó. Su principal ventaja es que disminuye la presión de las expectativas y las obligaciones. Las aficiones son nuestros departamentos de investigación y desarrollo para el talento. Diversificar. Pasar de una actividad a otra puede ser una forma eficaz de adquirir conocimientos. Alberto Durero, por ejemplo, se interesaba por las matemáticas, mientras que Charles Darwin escudriñaba libros de economía. Varol nos anima a probar distintas actividades de ocio, ya que combinar ideas no relacionadas entre sí mejora la creatividad. Además, probar algo nuevo es esencial para mantenerse en la cresta de la ola. Nuestro mundo es muy dinámico, por lo que destacar en algo no garantiza un éxito duradero. Por ejemplo, cuando Intel lanzó el primer chip de memoria de RAM, revolucionó el mundo de la tecnología y se convirtió en una empresa líder. Pero pronto, los competidores la alcanzaron, aumentando gradualmente sus participaciones en este mercado. Intel solo tenía dos opciones, seguir con las de RAM o enfocarse en dispositivos totalmente nuevos, los microprocesadores. Eligiendo esta última vía, la de la innovación, consiguieron mantener el liderazgo. Lo mismo ocurre con nuestra vida personal. Amelia Boone es una de las atletas de carreras de obstáculos más dotadas del mundo, pero tuvo que abandonar el deporte tras una grave lesión. Un cambio de trabajo habría sido mucho más difícil para ella si no hubiera tenido experiencia en derecho. Estos conocimientos se convirtieron en su red de seguridad y ahora trabaja como abogada de Apple Incorporated. Separar la lluvia de ideas y la evaluación Nuestro crítico interno tiene detectores de cualquier idea lógica, desechándola por carecer de importancia. Nos encierra en la jaula autoconstruida de los conceptos conocidos y destruye muchas ideas que podrían romper el molde. Si aprovechamos la evaluación de esas ideas, le damos una oportunidad a todas. ¿Sabías que experimentos científicos demostraron que, tras ver un video corto divertidísimo, los participantes resolvían los problemas más rápidamente? Consejos para superar los bloqueos mentales Tras haber descubierto el camino correcto, aún podemos dudar en mostrar nuestro genio a los demás. Cientos de preguntas del tipo, ¿y si…? Nos torturan, haciéndonos pensar demasiado cada paso. Hagamos añicos algunas de las creencias más comunes que obstaculizan nuestra expresión. Nuestras ideas no son nuevas. Esta afirmación es una generalización que presupone que todo el mundo tiene los mismos conocimientos. Sin embargo, las nociones que consideramos obvias serán descubrimientos para otros y viceversa. Esa es una de las cosas que hacen que la vida sea bella y la comunicación tan valiosa. Por ejemplo, piensa en libros que consideras excelentes. Es probable que sus escritores también dudaran de sus ideas, pero, afortunadamente, esa duda no les impidió escribir. Además, nuestra perspectiva única siempre enriquecerá con nuevos significados, incluso hechos bien conocidos. Podemos fracasar Efectivamente, cometeremos errores, pero este es el coste de perseguir nuestros sueños. Aunque permanecer en una zona de confort parece más seguro, puede llevarnos a un fracaso más importante, desperdiciar nuestro potencial. Además, incluso las personas con más éxito cometen errores en numerosas ocasiones, pero lo que cuenta es la rapidez con la que recuperan la compostura y dan los pasos correctos. Somos pésimos críticos de nuestras propias ideas. Ozan Barol se hizo popular tras publicar un blog que consideraba terrible. No hacemos lo suficiente. Hoy en día, muchos programas recogen datos cuantitativos sobre nuestro trabajo, pero no debemos exagerar su importancia. Imaginemos que somos periodistas o escritores creativos. Aunque los resultados medibles, como el recuento de palabras, pueden proporcionar algunos indicadores de progreso, no reflejan necesariamente la calidad o la importancia de nuestra tarea. Así que, cuando nos estresemos porque vamos por detrás de los indicadores clave de rendimiento, hagamos una pausa y preguntémonos si reflejan nuestras prioridades. Nuestra contribución es demasiado pequeña e inútil. Nunca conocemos el impacto total de nuestras acciones, y la historia del abuelo de Barol lo ilustra. En la década de 1940, era un adolescente pobre de un pueblo turco que escuchó hablar de una escuela que se abría a 50 kilómetros de su casa. Estaba decidido a estudiar allí y convertirse en maestro, pero se le rompieron los zapatos. ¿Cómo iba a recorrer semejante distancia descalzo? Por suerte, una enfermera se vio cuenta de su persistencia y le regaló unas botas. Terminó su formación y se convirtió en un líder de su comunidad, enseñando a miles de niños. La acción de la enfermera tuvo más tarde un impacto fundamental en numerosas vidas, pero ¿lo sabía ella? Solo hizo su contribución. Nosotros también deberíamos hacerla. La gestión de la atención es un escudo fiable para nuestro genio. Una vez, Barol soñó con la operación 0,7 por 0,3 igual a 0,21. Aunque era correcta, se preguntó por qué el resultado de multiplicar estos dos números era menor que cualquiera de ellos. Entonces se dio cuenta del caso. El multiplicando y el multiplicador eran fracciones. Pero algo en este cálculo seguía molestándole. Pronto notó que ocurre lo mismo cuando hacemos varias tareas simultáneamente. Los resultados son peores que si las hubiéramos hecho individualmente. Eso se debe a que utilizamos solo una fracción de nuestra capacidad. Por ejemplo, recordemos la última vez que escuchábamos a alguien mientras consultábamos nuestros correos electrónicos. Ninguna de estas actividades recibió toda nuestra atención, por lo que fácilmente podríamos cometer un error en nuestra respuesta, pudiendo causar problemas en el trabajo. La multitarea es una de las razones por las que alcanzamos solo parte de nuestro potencial. La otra son las distracciones. Según algunas estimaciones, usamos las redes sociales casi dos horas y media al día. Si dedicáramos este tiempo a leer, podríamos terminar unos 100 libros al año. Impresionante, ¿verdad? Usar las redes sociales se parece a jugar a las máquinas tragamonedas. Dejemos de esperar el premio gordo de la dopamina. Barol cree que para superar nuestra adicción al mundo digital, debemos comprender qué la desencadena. ¿Por qué seguimos mirando el muro de noticias si tenemos que pasar por numerosas publicaciones aburridas antes de encontrar algo interesante? La ciencia lo explica. Si las redes sociales siempre tuvieran publicaciones interesantes, nos aburriríamos rápidamente. Pero cuando funciona como una ruleta, el resultado es desconocido, nos volvemos adictos. Hay otras herramientas para hacer que el contenido sea viral. La desinformación es una de ellas. Por ejemplo, la mayoría de nosotros hemos oído decir que solo utilizamos el 10% de nuestro cerebro. Este dato es un mito que la sociedad ha repetido tantas veces que ha empezado a parecer un hecho científico. La verdad es que los porcentajes son diferentes dependiendo del momento. Cuando los mitos nos incitan a seguir el enlace y abrir una página web, malgastamos nuestra atención. Así que para disminuir su impacto, deberíamos tomar todos los datos con cautela. Buscar puntos de vista alternativos es una herramienta eficaz para hacerlo. Por ejemplo, aunque leamos un artículo científico, podemos buscar otras publicaciones que afirmen lo contrario. Además, siempre debemos comprobar la fuente y la financiación para detectar intereses de terceros. ¿Sabías que, en promedio, las historias falsas se retuitean un 70% más que sus versiones verdaderas? Estar muy ocupado se ha convertido últimamente en sinónimo de éxito. Tendemos a llenar cada hora de nuestros días porque cuanto más hacemos, más valiosos nos sentimos. Sin embargo, trabajar en exceso no equivale a acercarnos a nuestros objetivos, sino todo lo contrario, escondernos de ellos. Bombardeándonos con reuniones, proyectos y viajes, dejamos de pensar en nuestra vocación y nuestras metas. De hecho, el camino que se alinea con nuestra genialidad a menudo parece incierto. Hemos invertido años en un campo. ¿Y ahora qué? ¿Abandonar todo lo que hemos hecho? Pero ningún esfuerzo se desperdicia, solo se transforma. Por ejemplo, Varol pasó de ser ingeniero aeroespacial a abogado. Aunque estos campos parecen totalmente distintos, tienen al menos un aspecto en común que fue crucial para él. Los principios. En lugar de las reglas del universo, se sumergió en las normas de la sociedad. La transición no fue fácil, pero esta incomodidad inicial le impidió que surgiera una crisis cuando le quedara pequeña su ocupación. Manteniéndose fiel a sí mismo, despertó su genio. Y nosotros podemos hacer lo mismo. Cada uno de nosotros posee un don único que necesita desarrollarse. Escuchamos nuestra voz interior y sigamos sus indicaciones. El mundo está deseando ver nuestros verdaderos colores.